Realmente es una alegría muy grande porque esta inauguración, esta apertura de la especialización realmente cristaliza un anhelo de la Facultad, el esfuerzo de mucho trabajo, mucho trabajo compartido, mucho esfuerzo y trabajo colaborativo. De alguna manera también consolida una política en gestión de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas. Recordemos que hace muy poco se habilitó una nueva corte de la maestría en lengua inglesa, está vigente una nueva corte de la especialización en derechos humanos. Hemos cumplimentado durante el año 2018 el proceso de autoevaluación de la maestría y el doctorado en ciencias sociales. De alguna manera, digamos, esto consolida una propuesta de formación de cuarto nivel que por supuesto la convocatoria que tiene excede ampliamente el entorno y los límites de la Facultad, de la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas. Vemos muy buena participación, hay mucha gente que se ha acercado a participar de esta nueva propuesta de formación. Sí, yo creo que lo más importante, lo que es realmente destacable es que esta especialización, esta formación de cuarto nivel es muy significativa para nuestra institución, para el trabajo cotidiano, creo que realmente se ha tomado conciencia de la necesidad de formarse en esta temática, de avanzar sobre este tipo de formación y de interacción entre facultades y eso se ve reflejado en la participación del público, evidentemente.